De acuerdo con el ministro de salud, durante la primera y segunda fase de desescalada comercial, salieron a las calles más personas de lo estimado, lo que significa una amenaza mayor de contagios. Mientras, continúan las intervenciones sanitarias en sectores del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, donde se han detectado nuevos brotes. Está muy bien eso, muy bien. ¿Por qué? Así nos duramos de la contaminación que tenemos ahora mismo. Hay mucha gente contaminada en el sector también. Yo creo que es demasiado tarde, porque el gobierno tenía que tomar medidas más drásticas sobre respecto a eso. Según las autoridades, la inobservancia de las medidas de protección es lo que ha disparado la cifra de contagios y muertes, que hoy suman 635. La gente no tiene precaución, no se cuida. Y para mí hay mucho COVID aquí. ¿Mucho COVID le preocupa esto? Sí, claro, yo tengo nietos y tengo hijos. El Boletín Epidemiológico de este jueves registra 24.645 casos acumulados. Laurila Mar, RNN.